En estos últimos meses, los guaguaguasis han sido muy bien beneficiados con la coordinación del Mindez y el municipio de Chancay. Agradezco bastante a todos estos señores que están presentes acá, que han hecho un esfuerzo para, digamos, implementar al guaguaguasi que nunca se ha visto en Candelaria, es por primera vez. Y quiero, madres de familia, personales de Candelaria, dar, digamos, un fuerte aplauso por esa entrega de... La religiosa Sonia procedió a hacer la bendición de los utensilios, muebles, refrigeradoras, artefactos y demás enseres que serán entregados a los guaguaguasis. Los niños ya desde su niñez, la juventud, empiecen ya a alabar al Señor. Así como todos queremos, sabemos que allá donde está el Señor, allí están los valores más altos. La honradez, la sinceridad, el amor hacia los demás, el cariño hacia Dios. Mesa semicircular enchapada en fórmica. Para todo lo que ha hecho, no solamente esto que ha hecho, también por el agua, por ejemplo, ¿no? Que es una gran obra que han realizado. Gracias. La licenciada Álvarez Ramírez mencionó la gestión que es el bien de la alimentación en los niños. Yo, especialmente desde el año pasado, estaba haciendo seguimientos para que funcione UOASI. Pero esta tarde, señores, estamos viendo que ya se ha hecho la realidad este programa social a beneficio de los niños, de los niños que tanto necesitan esta candelaria. ¿Por qué? Porque las madres trabajadoras trabajan desde la madrugada hasta altas horas de la noche en la chacra. Tenemos nuestras madres cuidadoras, que ellos van a estar cuidando, que ellos van a atender. Y también yo, como directiva, con mis componentes y con la coordinadora, con todos ellos, vamos a sacar por adelante a este niño. Por eso me siento muy alegre, porque ya se ha realizado este sueño. Señoras madres presentes, ustedes no deben desconfiar de las madres cuidadoras, que aquí lo tenemos presente. Ellos van a ser constantes, van a tener monitoreo, van a tener supervisión. También yo, como presidenta, voy a velar para los niños. Le decimos gracias al señor alcalde de la municipalidad del distrito de Chancay, que él constante ha hecho sus gestiones para que se realice este huevo base. Vamos a hacer un alimento preparativo en una casa. No tenemos todavía local propio, pero yo sueño, señores, próximo año ya debemos tener nuestro local propio para no estar andando como gitanos aquí y allá. Eso le pido al señor presidente del pueblo, a todos ustedes, señores, apóyanos, por favor. La especialista del MIMDES también se pronunció ante el cono norte de Chancay, porque es la zona que más lo necesita. Guaguá sin aquel entonces no tenía presupuesto. Para nosotros era frustrante no poder atender a esta comunidad del cono norte de Chancay, porque ya lo veníamos haciendo en el cono sur a través del comité de gestión Rosa de Sarón, quienes también son bendecidas por el señor, porque ellos tienen beneficios a través de un convenio suscrito con esta municipalidad. Ustedes saben, señores, que es muy importante sembrar cemento. Muy importante es la loza deportiva, las carreteras, los colegios. Pero también tenemos que pensar en nuestra primera infancia. Solamente hasta los cinco años podemos lograr que estos niños desarrollen toda su capacidad intelectual. Los niños no votan, señores. Los niños necesitan de nosotros y creo que la voz de ellos hoy está siendo escuchada, siendo escuchada a través de la municipalidad, a través del alcalde. La señora Gisela Andrade de Álvarez las llamó Ángeles, a las madres cuidadoras de los guaguaguasis. Yo vengo siguiendo de cerca el trabajo que cumplen los guaguaguasis. Y es un gran éxito por el amor, la dedicación, la alimentación que se le da a estos niños. Desde que el doctor Juan Álvarez ingresó a esta gestión municipal, siempre su prioridad número uno fueron los niños, las personas de la tercera edad y sin descuidar también a cada uno de nosotros, que a Dios gracias podemos valernos por nosotros mismos. Si nos ponemos a hablar de que estos niños son el futuro de mañana, ¿de qué futuro vamos a hablar si las autoridades no se preocupan por ellos? A Dios gracias, este equipo de la municipalidad de Chancay se preocupa mucho por cada uno de ustedes. Yo quiero de antemano brindarle un fuerte aplauso a estos ángeles que son estas madres que las van a representar a ustedes. Yo solamente me ahuno a esta alegría de ver que en esta zona norte, en algo vamos a aplacar la necesidad, el cariño hacia nuestros niños. Finalmente se reunieron los niños de la Candelaria a degustar una caliente chocolatada en esa fría tarde entregada por la señora Andrade de Álvarez. A todos los niños, no se pueden salir. Hay chocolate, hagan su gusto y a mi amigo... Se continúan todos. Gracias. Gracias.